Vamos a que... Hola chat, ¿cómo estás? Sí, te escucho, Plath. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí con unos estudiantes de medicina. Vamos a hablar un poquito de medicina, ¿qué te parece? Eso suena genial. ¿Sobre qué tema de medicina están pensando hablar? Vamos a hacer preguntas básicas de medicina. Dale para allá, del tema que tú quieras. Perfecto, vamos a empezar con algo sencillo. ¿Cuál es la función principal de los glóbulos rojos en la sangre? Ahí está. Aquí me dicen que transportar el oxígeno, pero recordad que transportar el oxígeno específicamente eso lo hace la hemoglobina, entonces el glóbulo rojo transporta la hemoglobina. ¿Qué tú dices de esa respuesta? Excelente aclaración. La hemoglobina dentro de los glóbulos rojos es la que realmente se une al oxígeno para transportarlo por todo el cuerpo. Gran respuesta de ellas. ¿Quieres seguir con más preguntas? En verdad fui yo, pero está bien. Sí, seguimos con otra pregunta. Dale. Mis disculpas. Ahora va otra pregunta. ¿Qué órgano del cuerpo humano es el principal responsable de desintoxicar la sangre? Ahí está. ¿Qué respuestas tienen por allá? La respuesta que ellos dicen de la desintoxicación de la sangre es el hígado. Correcto. El hígado es el principal órgano responsable de la desintoxicación de la sangre. Metaboliza sustancias tóxicas y medicamentos y ayuda a eliminarlos del cuerpo. Excelente respuesta. ¿Quieren seguir con más? Sí, seguimos. Siguiente pregunta. Perfecto. Sigamos con otra. ¿Cuál es la hormona producida por el páncreas que disminuye los niveles de glucosa en la sangre? Ellas dicen que es insulina. ¿Segura? No. ¿Cuál es? Así es. ¿Segura? Sí, dicen que es insulina. Correcto. La insulina es la hormona producida por el páncreas que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Muy bien hecho. ¿Listas para otra? Siguimos. ¿Qué estructura del sistema nervioso central está involucrada en la regulación de la temperatura corporal, el control del apetito y el equilibrio hídrico? Eso es. ¿Cuál es la respuesta? El hipotálamo. Correcto. Correctísimo. El hipotálamo es la estructura encargada de regular la temperatura corporal, el apetito y el equilibrio hídrico. Buena respuesta. Seguimos. Seguimos. Excelente. ¿Qué células del cuerpo son responsables de producir anticuerpos? Los anticuerpos. Eso es. Ellas dicen que son los linfocitos. Ellas dicen que son los linfocitos. ¿Cuál es de ellos? ¿Los T o lo B? Lo B. Los linfocitos B. Correcto. Los linfocitos B son los responsables de producir anticuerpos. Gran trabajo. ¿Quieren continuar? Continuamos. Perfecto. Vamos con otra. ¿Cuál es la principal función de los alveolos en los pulmones? Los alveolos a nivel pulmonar. Lo que se explicó en la clase de que ellos dicen que son los encargados de la hematosis pulmonar. Los alveolos son los encargados de la hematosis pulmonar. Es decir. Correcto. La hematosis es el proceso de intercambio de gases que ocurre en los alveolos. Donde el oxígeno entra a la sangre y el dióxido de carbono se elimina. Buen trabajo. Vamos con una más. Dale la siguiente. Perfecto. ¿Cuál es la principal función de la glándula tiroides? Sí, la glándula tiroides, su principal función. ¿Cuál es? Un segundo. Uno solo, uno solo. Uno solo. Regula el metabolismo de qué? Del cuerpo. Metabolismo basal, mencionan ella. ¿Y qué más? ¿A través de cuál hormona? El tiroides. A través de las hormonas. Tiroxina y triodio de orina. Excelente. La glándula tiroides. Entonces, ella dice que la glándula tiroides regula el metabolismo basal a través de las hormonas tiroideas. Dígase T3 y T4. Y tener en cuenta que también hay otra hormona que es la calcitonina que se encarga de la regulación del metabolismo del calcio a nivel sanguíneo. ¿Qué te parece? Excelente respuesta. La glándula tiroides efectivamente regula el metabolismo basal a través de las hormonas tiroideas T3 y T4. Además, la calcitonina juega un papel en la regulación del metabolismo del calcio. Una explicación perfecta. De anatomía básica. Siguiente. Ella dice que es anatomía básica. Siguiente. Genial. Sigamos con una de anatomía básica. ¿Cuál es el hueso más grande y fuerte del cuerpo humano? Siguiente. No. ¿Cuál creen que es la respuesta? El fémur. El fémur, dicen. Ponce la más difícil. Exacto. El fémur es el hueso más grande y fuerte del cuerpo humano. Muy bien. Vamos con otra más difícil. Bien. Esa me gusta. Dele. Perfecto. Aquí va. ¿Qué nervio es el responsable de la inervación motora de la mayoría de los músculos de la lengua? De la lengua. Ah. ¿Y oye? No. El nervio de la lengua. El hipogloso. Sí. No sabe. El hipogloso. El hipogloso menciona. Correcto. El nervio hipogloso es el principal responsable de la inervación motora de la lengua. La mayoría de los músculos de la lengua. Eso estaba muy fácil. Siga. Siguiente. Entiendo. Subamos un poco la dificultad. ¿Cuál es el principal músculo responsable de la abducción del brazo en la articulación del hombro? El músculo. Abducción. El deltoide, dice. Dele. El músculo principal responsable de la abducción del brazo en la articulación del hombro es el deltoides. Muy bien identificado. Vamos por más. Esa es la abducción. Siga, siga. Siguiente. ¿Es qué? Hay una que es abducción y entra abducción. Por eso es que ella responde bien a que lo dijo. Está bien. La abducción del brazo, que es moverlo hacia afuera y alejarlo del cuerpo, es principalmente realizado. Sí, sí. Exacto. La abducción. Y el otro término, parecido a la abducción, que es contrario, se llama. El movimiento contrario a la abducción, es decir, mover el brazo hacia adentro, acercándolo al cuerpo, se llama aducción. Buen término. Es que ella lo pronuncia igual. Eso es lo que pasa, la pronunciación que ella lo da similar. Entonces, tenemos otra pregunta, dale. Siguiente pregunta. Entiendo. La pronunciación puede ser engañosa. Aquí va otra pregunta. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi en una célula? El aparato de Golgi. Eso es. Lo dijo en mi puerta. Dale, doctora. Empaquetamiento de proteínas. Empaquetamiento de proteínas. Exacto. Dale, dale. Respuesta. Empaquetamiento de proteínas y lípidos. Correcto. El aparato de Golgi es responsable de modificar, clasificar y empaquetar proteínas y lípidos para su transporte a diferentes destinos dentro y fuera de la célula. Excelente respuesta. Vamos con otra. ¿De cuál de los dos? El liso produce. El liso es síntesis de lípidos y el rugoso es síntesis de proteínas. Se puede decir que el... Correcto. En el fetículo endoplásmico, el liso se encarga de la síntesis de lípidos, mientras que el jugoso está asociado a la síntesis de proteínas. Están en lo cierto. ¿Quieren seguir con más preguntas? Ya, hasta ahí. Muchísimas gracias. Entonces vamos a verle la cara a los individuos que pudieron responder. Se están escondiendo, no quieren salir. De nada. Entonces, jóvenes, esas fueron preguntitas muy básicas que ustedes tienen que dominar al 100%. Sin gaguear, sin titubear, ser preciso, conciso y dar su respuesta bien clara. ¿Qué les pareció? Me parece excelente. Excelente. Uno va a ver aprender. Pues ya Teresa, andate a la puerta, no quiso participar, ¿por qué? Estaba haciendo algo. Pero eso no se va a dar el doctor. Entonces, ya saben, señores, vamos a ver esto por TikTok. Sí, sí, sí. Gracias.